Vámonos, sigan bailando señores, vámonos A bailar, vámonos, vámonos, vámonos Eso, quiero ir al barca bailando señores Soy gay suave Es imposible vivir sin ti Un robo que no puedo terminar así La soledad me mató con tu corazón La soledad me mató con tu corazón Es el día que te perdí Es la noche que te conocí Tantas imágenes en mi país Es como si fuera un video de ti En 1817 Quiero verte, quiero que me estás aquí Quiero tenerte a mi lado Quiero sentir La soledad me mató con tu corazón Yo sabía que no me haría Quiero vivir la muerte de tu amor Quiero cantar, querida, te quiero 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 ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!